Si un golpe, una cortada, un resfrío, una infección de un hijo causan, pero no sé si nosotros zozobra, imagínese lo que está sufriendo la familia de Mario Francisco Álvarez, el interior de su residencia. Él era un niño tan feliz, pero tan feliz, todo el tiempo vivía con una sonrisa de oreja a oreja. La escuela Ramiro de León Carpio hoy luce distinta. En su entrada una moña negra anuncia la trágica noticia que notara no solo una familia, sino también a sus compañeros, amigos y docentes. Mientras la lluvia caía, la mañana del sábado cambió rotundamente para la familia Álvarez Baltasar. Una hermana fue la primera en enterarse al encontrar el cuerpo de su hermano prendido de un árbol. El pequeño Mario Francisco, de apenas 12 años, decidió quitarse la vida. Y sus papás, gente muy decente también y todo, pero no sabemos qué le ocurrió al niño para haber tomado la decisión de ahorcarse. ¿Qué motivó a Mario a tomar esta decisión? Existen diferentes versiones sobre lo sucedido esa fatídica mañana, que van desde presiones en la escuela hasta posibles maltratos. Nunca fue discriminado, nunca fue lo del bullying, como dicen en la prensa. Esa es mentira, porque el niño era feliz aquí en la escuela. Sus papás y sus hermanas se fueron a estudiar, estaban a estudiar sus hermanas, y los papás fueron a su trabajo y se cruzaron a su casa. Y dice que puso, o sea, los vecinos lo fueron a control de mi abuelita, que él había puesto una cadena en un árbol y se había el arcado. Y la hermana, la que llegó, fue la mayor. Y se dio cuenta, y en ese momento llamó a la mamá. Todos coinciden en que Amalio era un niño tranquilo, que quizás sufría algunos maltratos, mas nadie cree que él estaba bajo acoso, pues no presentaba ninguna referencia del conocido bullying. No obstante, había un problema que quizás nadie percibía. Hoy, la clase es diferente. Todos sus compañeros tienen que seguir la vida, pero distinta. Su escritorio ha quedado vacío. Aquella sonrisa y aquel abrazo de amistad que Mario dio alguna vez, ahora descansan. Obligado por las circunstancias de la vida, que ahora todos aseguran pudieron haberse corregido. A mí no me cae en el corazón. Yo estoy bien concesada, porque él era un niño, pero tan cariñoso. Cuando él venía me abrazaba, mi ceñito, yo como la quiero. Yo extraño esos abrazos que él me daba, porque siempre, siempre venía y me abrazaba. Ay, mi ceñito, yo como la quiero a usted, me decía. Ay, mi ceñito. A mí me ay. Gracias.